¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio Val, soy cantante, tuve la oportunidad de asistir aquí al Musicians Institute el 2005 en el programa de Vocals, VIT, y pues muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo llegué aquí a Los Ángeles hace siete años en búsqueda de sacar adelante mi carrera como cantante, como actor. Cuando estaba en Bolivia empecé a hacer mucho research, empecé a buscar el mejor lugar donde podía desarrollar los diferentes talentos que quería, como el cantar, el tocar la guitarra, el actuar. Y estaba buscando en diferentes lugares del mundo, en España, en México, en Miami, y un primo mío que es músico que vive aquí en Los Ángeles me dijo, tienes que ir a Musicians Institute, es una de las mejores escuelas del mundo, lo busqué en el internet y cuando vi el website pues me quedé impresionado por todo lo que ofrecían, ¿no? Porque primero que nada estás en Hollywood, o sea, para mí llegar a Los Ángeles y caminar todos los días esas estrellas, ya era uno de mis sueños hecho realidad, estaba en el lugar correcto. Han sido siete años de crecimiento total, desde el momento que llego aquí he tenido la oportunidad y la bendición de crecer mucho, de crecer como cantante, como actor. Y en este momento estoy grabando mi primer álbum, si Dios quiere va a salir en unos cuantos meses más. Estoy trabajando con un productor increíble, se llama Scott Pounce. El álbum son diez canciones y estamos utilizando la mejor producción posible, con los mejores músicos. Y bueno, tengo el privilegio de trabajar con un manager increíble, Eric Knight, de Persistence Management, que él también se graduó de la escuela. En mi experiencia, el haber venido al Musician Institute me hizo crecer muchísimo. Incluso yo antes ni siquiera componía y gracias al conocimiento de esta escuela he podido aprender cómo hacer una canción y eso me ha abierto miles de puertas. A las personas que están pensando en poder venir es vengan, si tienen la posibilidad vengan, porque uno puede ser un artista, un músico natural, muy bueno, pero siempre hay espacio para crecer. Y las herramientas, el conocimiento, el estar incluso en Los Ángeles hace que estés más cerca de cumplir tus sueños. A las personas y mis colegas que ya están aquí en la escuela es que lo aprovechan al máximo.